3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Así que vamos a darle y vamos a continuar Seguimos con sueños febriles Es el siguiente caso después de que hemos resuelto el misterio De quien ha matado a todas esas personas en un accidente Vale, básicamente era un padre desesperado por que su hija tuviera una operación Y necesitaba muchísimo dinero Entonces ha fiado de algunos criminales Y después los ha matado para poder quedarse con todo el dinero Y poder así continuar con la operación de su hija A ver, vamos a darle, vamos a seguir y vamos a ver que dice No Vale, hay que encontrar a Kate Algo me dice que va a estar aquí abajo, eh Algo me dice que va a estar aquí Cerrado Vale Creo que nos podemos colar de nuevo por la... Creo que nos vamos a tener que colar de nuevo por la ventana A ver A ver aquí Uy Hay que construir un perfil A ver Perfil de la niña Escribiendo algo Falta el diario Ok Vale La maleta Vale Faltan unos vestidos Vale, la habitación de Alice ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Uy Ah, dos caminos Bueno, hay que seguir uno Vale, este Uy Esta es la cripta del padre, ¿no? Del real padre O del verdadero padre Venga ¿Qué haces Holmes? ¿Qué haces Holmes? Vale, hay que abrir una puerta Alice, esa es la cripta, ella confuso ¿Qué? ¿Qué haces Holmes? ¿Qué haces Holmes? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Mi hija, ¿qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces con ella? No me importa lo que piensas. ¿Dónde está Kate? ¡Eres un malo! ¿Por qué no te preocupes? ¡Uy! Eh... Holmes, esto no es útil. Ella no habla. ¡Le haré hablar! No la necesitamos. Solo utilice tu habilidad. La cuidaré. Vale. ¡Uf! ¿No la hemos golpeado? Porque... Me he contenido. ¿Vale? Hay que buscar pistas sobre la niña. Pistas sobre la niña. Vamos a ver si esto me da alguna visión. No. Venga, a ver. ¡Uy! ¿Qué hice? Renudar. Se han llevado algo de aquí. Velas. El garimorio. Velas bajo la silla. El retrato de William Hamilton. Vale. Creo que es todo, ¿no? No. No. Mi opción no es totalmente correcta. A ver. Ah, espérate. Que tengo... Vale. ¿Se han llevado algo? A ver. No. Mi opción no es totalmente correcta. A ver. ¿Cómo regreso al presente? A ver. F1 ayuda. Vale. A ver. F1 ayuda. A ver. Tenemos que seleccionar lo que se han llevado. F. Esto es lo del pasado. Se han llevado el retrato. ¿Vale? Eh. Eh. Las velas. O sea. Eh. Esto. Las. Uy. Las velas. Pues se han derretido. ¿Vale? Se ha llevado esto. El tablero de espiritismo. El garimorio. ¿Y qué más se han llevado? ¿Y qué más se han llevado? ¿Qué más se han llevado? Ah. Lo que estaba acá. El fonógrafo. Claro. Eh. ¿Qué más se ha llevado? El espejo. Ah. La silla de ruedas. Ahí está. El reloj. Vale. Vale. Algo. Algo. Algo lo estamos eligiendo. Ah. Las velas. Portrait de Alice's father William Hamilton. Y algunos objetos que necesitan hacer una seance. Vale. Faltan algunos objetos. Vale. Ya sabemos cuáles son. A ver. Vamos a preguntarle a ver qué onda. Uh. Un perfil. Está enfadada. Rictus. Uy. El sombrero. Un velo negro. Ropa de luto. Uy. Un billete del tren. Uy, uy, uy. Manchillas. Restos blancos. Usado tiza. Vale. Tenemos espacio para una deducción. A ver. Veamos. La ropa de luto. Con el retrato. Con el retrato del padre de. No. Con una sesión de. No, bueno. El billete. Venga. Y. El retrato del padre con objetos por una sesión de espiritismo. Y esto nos da. Visita al cementerio. No. Y una sesión de espiritismo con su padre. Eh. Vale. Uf. Pequeña deducción. El lead va al cementerio. Watson, manté una atención a ella. Vale. Al cementerio vamos, pues. Ah. Esto no cambiará nada, señor Holmes. Vale. Eh. Y ahora, ¿cómo vamos a dar con el cementerio? Kate. Estamos aquí. Bueno, pues ya hemos llegado al cementerio. A ver. Uy, una sesión de espiritismo. ¿Qué ha hecho con ti? ¿Dónde está Alice? No está aquí, ¿no? En el cruce. Encontrar la cripta. De otras cuatro. Ir al viejo cementerio. Uy, acá hay otras cosas. Pisoteado. Abatido por una bala. Bueno. Estudioso de los caminos. Un gigante. Gigante caballo. Estas escrituras constituyen un único mensaje. Un guía. Aquí. El diario de Kate. A ver, leemos un poco. He ido al cementerio con Alice. Vamos a hablar con su padre. La ceremonia me da miedo, claro. Pero es emocionante. No debería permitirme tener miedo. Porque lo que pasará después lo hará aún más. Es tan bella. Ha preparado las velas. El retrato parece muy relajada. No puede evitar echarme a temblar. Ella da comienzo a la ceremonia. Le llama, se vuelve y murmura. No entiendo lo que dice. Es como si hablar en otro idioma. Sujete una tiza en cada mano. Sigo temblando. No puede evitarlo. Sus ojos se vuelven blancos. Sus movimientos convulsos. Como en los postreros. No me ve. Empieza a hablar con la voz de él. Es horrible. Me dan ganas de llorar. Se pone a escribir por todas partes con las dos tizas. Uff. Dio. ¿Que vas a encontrar? Dio. 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 ¿Dios? Dio. Dio. Pesiodo. Dio. ¡Dio! Dio. 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 A ver, la maleta ¿Por qué la dejarían aquí? Claro, si iba a huir Porque se ha ido, hay una puerta ahí Voy a ver si no hay una pista más El ritual Ve las tres horas encendidas Vale ¿Qué más hay por aquí? Vale, no hay nada más, creo Y hay que continuar No creo que esto sea la misión final, ¿eh? Puede que sí, ¿eh? Puede que esto sea el final de este juego Vamos a ver aquí qué nos dicen ¡Oh, Dios mío! El padre de Alice momificado ¡Uf! El padre de Alice momificado ¡Uf! A ver Hay cosillas Nidos de víbora y conspiración En el distrito de St. Victor En plena demolición de un viejo edificio Los operadores han descubierto un nido de víboras Con más de 100 reptiles Habitaban los reptiles Del fondo de un pozo seco Hace tiempo En mitad del nido de víboras Dehacía el esqueleto de un niño Sin duda lanzado al pozo Vale, esto es lo de la conspiración ¡Uf! Hay más cosas aquí, ¿eh? A ver Madame Destiny Farolillo ¿Qué es esto? Un mapa de víboras británicas Alice mantiene sus propiedades en este cuarto Incluso en el canteo de su barco ¡Uf! A ver Hay cosas por aquí tiradas ¡Uf! ¡Es el padre de Alice momificado! ¡Uy! Una cama Al cementerio viejo ¿Y ahora qué hago? ¿Por dónde me voy? A ver Vale, vamos por aquí Supongo ¡Oh! Ahí está el mensaje Que dice Old Cemetery O viejo cementerio Que es por aquí Bueno Supongo que no habrá enemigos Ya por aquí O algo por el estilo Hay otra cripta ahí Vale Mensaje de Alice Ok Ir al viejo cementerio Y encontrar la cripta En el cruce De las otras cuatro Abatido por una bala Estudioso de los caminos Gigante cavador Y pisoteado Este dice Vale Vale A ver Ok A ver Era de Oxford Tenía tres hermanos menores Era pintor de detrastos A ver Fuu Mensaje de Alice Abatido por una bala Estudioso de los caminos Gigante cavador Y pisoteado Vale ¿Por dónde he venido? He venido por aquí ¿No? A ver Vamos a ir por aquí A ver ¿Qué hay aquí? Criptas encontradas Pues cero Este Más de dos metros Pues en el Uf William Shaw Podría ser El primero Creo que sí Vale Criptas sin nombre Pues esto no debe de ser Vale Vamos por aquí Magistrado de Celian No Uf Es que Que horror con esto A ver Estudió en el Eton College Era botánico No A ver Este Criptas sin nombre Vale Vamos a continuar por acá Es que encima No sé ni por dónde voy A ver Boxeador Estudioso de los caminos Gigante cavador Pisoteado Es que pisoteado No sé que sea A ver Explorador Eh Puede ser Eh Estudioso de los caminos ¿No? Si era un explorador Supongo que será esto A ver Arquitecto Le dispararon en un duelo Disparo Harry Anthony No sé qué Vale Y me faltaría Uno Criptas sin nombre Eh A ver A ver Que dice Harry Kina No creo que sea este Es que Me falta uno No tengo ni idea De quién pueda ser Esta no es una cripta No Vale ¿Dónde está? A ver Aparte ya me he perdido Criptas sin nombre A ver Tenemos tres nombres William Shaw Bueno es que no estoy No puedo verlos A ver Me falta uno Me falta el que sería Abatido por una bala Estudioso de los caminos Y Gigante cavador Es el que tenemos Creo Y me faltaría el que sería Pisoteado A ver No sé si me he saltado Una cripta Por ahí Cripta sin nombre Aquí Esta No Es que encima No sé ni por dónde Tengo que ir Eh No Botánico No Esto no es Allá venimos No Tendría que salir Por acá Encima Mi personaje Ya no corre A ver Creo que por aquí No he venido Aquí A ver Aquí hay uno Archival Irwin Bueno Este podría ser El de los caminos También A ver Validamos Oh Si Venga Uff Pues si Es que había dos de caminos Que podían ser Y No estaba seguro Entonces vamos a ir por aquí Vale Que ahora tengo que dejar presionado Para poder correr Venga Ahí nomás Para que vean Y supongo que esto ya será Lo último No Ya estamos en la última Yo supongo Que es lo último De la misión O el último del juego ¿Por dónde voy a pasar aquí? Ah venga Es esta Es la cripta sin nombre A ver Oh pues si Pues si puede ser A ver Uff 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 A ver Vamos a ver Que hay por aquí Bueno Yo supongo Kate 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 My dear child I do not know When you will hear this message But I do know That one day You will be here Kate My blood My light I grew the day I lost you In the living world Death There's nothing To me Except To leave you behind And within And with him Holmes Ah Sherlock Holmes Sherlock Holmes Will you have to understand That he is your worst enemy But because he so loves to hide behind the mask of his dubious morality No, 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 no. You are my daughter. What matters is that you continue my work. Join our cause. You will be the members of the building. My Kate, my flesh. Before Holmes' eyes and in front of the world, Kate Moriarty has arrived. Moriarty. You. Kate. Oh, no. She knows everything now. Why did it have to be like this? Uff. Se ha enterado. Moriarty no es el malo de Sherlock Holmes, el de toda la vida. Young Kate. Oh, father. Vale. Papelitos. Mi observación del movimiento del asteroide desde el telescopio me ha llevado a descubrir dos estrellas nuevas que me han llamado Mirage y Adil. Junto con otras estrellas más débiles crean una constelación maravillosa cuya forma me recuerdan a mi querida niña Kate Lynn. Vale. Notas de Moriarty. Fu, 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 fu. Vale. Algo que podemos usar después. La dinámica de un asteroide. Un trabajo por el profesor James Moriarty. Vale. Aquí hay algo que después podemos usar, eh. Aquí hay algo. La cinta del pelo de Kate. Una nota. Después del tiempo de mi niñez, no he sido como otros fueron, no he visto como otros vieron, no puedo llevar mis pasiones desde una común primavera. Desde la misma fuente no he tomado mi pena, no se despertaría a mi corazón a la alegría con el mismo tono. Y todo lo que quise, lo quise solo. Entonces en mi niñez, en lo profundo de una más tempestuosa vida, era dibujado desde cada profundidad de lo bueno y lo malo, el misterio que todavía me ata. Desde el torrente o la fuente, desde el rojo principio de la montaña, desde el sol que alrededor de mí giraba, en este verano teñido de oro. Desde el rayo del cielo, que pasaba junto a mí volando, desde el trueno y la tormenta y la nube que tomó la forma, cuando el resto del cielo era azul, de un demonio a mi vista. Kate metió a su verdadero padre. Necesito encontrar a Alice, y le haré hablar esta vez. Profesor James Moriarty. Porque no pude parar por la muerte, y de un maldito para mí. La barra se mantiene, pero solo nosotros mismos. La inmortalidad. Una estrella metal con una caja extremadamente preciosa. Bueno, se escucha una puerta. Y no sé por dónde tengo que continuar. A ver. Será por acá. Aquí hay algo, ¿eh? Una estrella. Aquí hay estrellas como las que tenían allá, ¿no? Puede ser una puerta. Es que no sé, no sé, no sé qué tengo que hacer. Vale. Es que no la puedo tomar. No sé qué tengo que hacer aquí, ¿eh? Es que la estrella esa debería ir en... Por aquí. Aquí. Vale. Pues no. Quizás no vayan ahí. A ver. La puerta se cierra. Es que no se cierra. Es que no se cierra. No se cierra. ¿Qué? Alice. Acámbate tu muerte, chico. ¡Escrape la muerte! ¡Escrape la muerte! ¡Escrape la muerte! ¡Escrape la muerte! Vale Estoy seguro Estoy casi seguro Que es, ahora si nos deja Vale Unos rectijos sobre astronomía Ahora si me dejan tomar la llave Vale, gracias Vale, la llave Y ahora, veamos Ah, espérate, espérate, espérate Esto 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 Subimos Bajamos Vale Subimos Aquí Vale Regresamos Vale, lo de arriba Creo que ya estaría completado Vale Creo Ahora, toca ver como haremos lo de aquí Le damos aquí Bajamos Bajamos hasta aquí Si Podríamos darle aquí para cerrar este triángulo Y lo mandamos de nuevo aquí Cruzamos 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 Abrimos aquí Mandamos Aquí Venga Somos unos cracks Bueno chicos Seguramente Vieron un cortecito En el último Entre que hicimos el último Vale Básicamente porque me he tardado un montón en resolverlo Pero ya tienen Cómo resolver este misterio Así que vamos a continuar Se ha abierto una cripta aquí abajo A ver Tengo que mantener presionado ahora para correr Vale A ver Vale Estoy analizando esto Vale Perfecto Ok Venga Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Uy Ya sabíamos de la cripta Uy ¿Quién está allá afuera? Uy Un barco Vale Hay un barco Que se está quemando allá También se los digo Que hay un barco Que se está quemando allá Vale Hay un barquillo aquí Súbete Venga Arremar Arremar Como se pueda Ah bueno Watson Rema Yo Aquí me voy Concentrando En la locura De la vieja Esta Venga Salta Bueno Pues no hay interacción Vale Ahí está Kate Kate I'm here Just jump Alice I'm afraid I know But you'll be alright Look It doesn't burn Come on Kate Oh my god No No way Kate I'm a moriarty I'm the devil's daughter I'm the devil's daughter I'm a monster Tú no eres un monstruo ¿Qué? Eso no te hace un monstruo Sí Es por eso Siempre has mentado Me Tenía miedo Solo mentado Porque estaba Tengo miedo De perderte Mi Dios Pregue Watson Yo mentado Toda mi vida ¿Tienes alguna idea De cómo se siente? Eh Tú no eres como Alice No Kate I know what evil is You You have a good heart Uh Uh ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Sí! Él sabe Nada puede cambiar Los pecados Escucha El Lord Marsh Ya murió de tuberculosis Él solo Hacenó su pecados Y mató a él Eh Esa no es Esa no es tu vida Esa no es tu vida Pero esto no es tu vida Tú tienes a mí ¿Tú? ¡Tú me llevaste! Cuando estoy en casa We fight all the time You're ashamed of me Eh No No It's me Kate I never learned patience My own father was the same with me It isn't possible to escape destiny The Rasko gang didn't Holmes failed to reveal their murderer Their death was their destiny Kate Kate Don't listen to her And Holmes will be murdered himself I have foreseen it Oh D Ok 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 I may be killed one day It's a risk that I take But my work Helps to save Other lives Really? And albeit And Percy Fleming You save lives? No No You enjoy taking lives You can't save me either Oh Kate, you'll be safe with me I'll protect you I care about you How can you trust him? He killed your real father, Kate Why? 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 Why did you kill him? Hmm It was his life or mine I had no choice, Kate See? Everything is determined Remember the signs Our meeting, the ceremony Kate, no Alice is deranged She can't communicate with the dead See? It is time The next life awaits us No, Kate, she would make the boat crash to kill you She knew that you would hesitate I don't care I don't belong anywhere No, Kate, I can't lose you I can't, I love you I don't know what I'm doing Help me Kate Come on, come on, come on, come on Hurry, the boat's going down Daddy, I'm so sorry I'm sorry too, Kate Vaya Pues Uff Que, a ver, logros Madame Destiny La mayor prueba de todas Bueno Arriba el telón Pues Hemos terminado La vida del detective Con el soltor Bueno, nos han dado un montón de logros Seguramente han visto un pequeño cortecito Básicamente porque Hice un relajo aquí Moví la cámara Moví no sé qué Y hice un relajo, ¿vale? Bueno Básicamente Pues dije Yo voy a seguir con el juego Y demás Voy a subir otro gameplay De otro juego Pero bueno El juego ha terminado Básicamente La vecina esta loca Al final resultó que sí estaba loca Como lo habíamos dicho Desde un principio Y Pues le ha metido ideas En la cabeza a Kate Después Kate Quiso corregir su camino Y demás Así que Después dijo Bueno Papá No sé qué estoy haciendo Voy a irme contigo Así que Pues hasta aquí ha terminado Se termina con la muerte De la vecina loca Así que Espero que les haya gustado Si es así Suscribirse al canal Darle like Y nos vemos En un próximo video En un próximo juego Que ya Muy prontito lo verán Quizás Seguramente en este día Quizás mañana No lo sabemos Pero vamos a comenzar Con una nueva aventura Así que Nos vemos En la próxima Adiós Chau